Hola amigos los canarios, hola amigos los timbrados, todavía sigo fónico, voy a intentar grabar todo lo que pueda. Feliz Navidad a todos los amigos de afición y de mientras que ha salido los del Campeonato de España, mirad, están todos separados, los de ahí no se comunica con los de atrás, tiene un papelito y lo rompo, las hembras, ponemos un poquito cañón y mirad y ya casi preparando la cría, voy a intentar curarme la afonía, os deseo Feliz Navidad a todos, de verdad, muchas gracias por estar ahí, ella mismo lo más importante, la cría, y ya trae dos campeones de España, dos campeones, una va ahí, el otro va aquí y otro, que ya lo veré, dentro de poco y a lo que vamos mirad como tengo ya todo terminado y por cierto, si queréis hacer, mirad, os voy a enseñar más cosas mi huerto urbano que parece mecafónico mirad mis lechuguitas más lechuguitas por ahí lo veis, mirad esto lo voy a poner todo como un huerto enorme y si queréis hacer una origina regalo, mirad regalad un timbrao un timbrao lo último ya cuando quite esto no tengo más nada macho y las hembras se acabó adiós timbrao ¿eh? y muchas gracias a todas las empresas a todas a todas a todas y muchas gracias que yo pruebo los productos mirad como esto de aquí lo veis lo estoy probando y le estoy diciendo va muy bien este también estoy probando ya pasta de pineta lo veis estoy probando también con otras marcas y por ahí lo veis con texto hepático se ha instruccionado de todo ¿eh? de todo un poco y ahí vamos que ya nos queda muy poco para la cría muy poco y a ver como veis veis como canta que ya me quito los timbraos ¿vale? y nuevas cosas el sorteo de roa la blanca también y todo para adelante feliz navidad y muchas gracias por estar ahí hasta otra ¿eh? empezamos ya mismo con la cría hasta luego i love him Gracias por ver el video.